TZUNDERE MUY BUENOS A TODOS, SOY CALA 3SET BIENVENIDOS AL TOP 10 DE LAS MEJORES TZUNDERES DEL ANIME Un top lleno de vacas y gritos y vacas y ajo y urusais y más gritos y vacas y lolis cabreadas lo que te esperabas que ibas a encontrar en este el top 10 TZUNDERES DEL ANIME Y antes de comenzar para aquellas pocas personas que aún no conozcan el significado de esta palabra hablemos un poco más sobre el término TZUNDERE formado por los términos TZUNDERES que significa, bueno, te acepto pero como que me das un poco de asco y DERE que significa, mmm, la verdad es que me estoy poniendo cariñoso contigo Uniendo las dos partes nacieron las TZUNDERES véase, seres con una personalidad fría, negativa y violenta hacia otros personajes pero que en el fondo y según pasa el tiempo se van abriendo y exponiendo que son mucho más dulces y sensibles de lo que parecían a simple vista ¿Y cómo valorarlas en el top? Pues la verdad no puedo hacer como hice con las YANDERE de más YANDERE a menos YANDERE pero con TZUNDERES, puesto que no hay un nivel de TZUNDERISMO, por lo que lo dejaremos en las mejores bajo mi punto de vista pero tú puedes tener tus propias TZUNDERES preferidas aclarado esto, vamos con el top 10 de las más insoportables pero adorablemente queridas TZUNDERES DEL ANIME Número 10 RIN TOSAKA RIN TOSAKA del universo de FATE abre las puertas de este top como una ZUNDERES mmm... bastante madura si no te caen bien las ZUNDERES y eres de esas personas que no aguantan sus tonterías o sus gritos, es muy posible que RIN no te afecte tanto como otras dado que aun teniendo una personalidad ZUNDERES que la combina muy bien con ser bastante madura para su edad esto significa que actúa muy bien con el resto del mundo eso es... excepto con Shiro o Emiya, protagonista de la serie con el cual actúa como una buena ZUNDERES aunque esto no ocurre hasta que empiece a sentir interés por él, motivo por el cual puede actuar bastante fría en un principio y puede que también sea un poco ZUNDERES con ARCHER, aunque creo que eso es simplemente que TOSAKA RIN es una mandona eso sí, Emiya Shiro acatará sus órdenes o si no, utilizará sus poderes mágicos para enseñarle quien lleva los pantalones en esta relación Número 9 ahora no hay un hombre no hay un hombre Kirino Houssaka de Oreno y Motoga con Anikawa de... de Oreimo, ¿ok? ¿qué le pasa a la gente con los nombres largos? la ZUNDERES con Hermanitis o la ZUNDERES más incestuosa del top coño ya estoy haciendo spoilers Kirino, aparte de ser una ZUNDERES de cuidado con su hermano es además la típica niña rica o al menos actúa como tal inmadura, cabezota, pero un ejemplo a seguir para el resto del mundo salvo cuando está sola cuando está sola se convierte en una otaku de cuidado que se pasa el día jugando erogues en especial aquellos erogues con hermanitas pequeñas claro, todo este vicio es transportado automáticamente a su extraña relación con su hermano pero como son hermanos y bueno, pues ya sabéis que eso está mal y esas cosas y te meten en la cárcel pues actúa como una completa ZUNDERES hacia él Número 8 Chitouge Kirisaki de Nisekoi y me tenéis que perdonar si estoy un poco desactualizado con Nisekoi la verdad es que aún, y cito aún, no vi su segunda temporada ZUNDERES de la serie e hija de un famoso mafioso por lo que fue criada por la Yakuza de Japón y la trama, el falso noviazgo que interpreta junto a Raku hijo de otro clan Yakuza muy Romeo y Julieta todo y es Chitouge una ZUNDERES, sí pero solo frente a Raku, hacia él es borde y hostil pero cuando se encuentra sola le da miedo la oscuridad, los sonidos fuertes es más, le da miedo quedarse sola algo por lo que lo ha pasado muy mal desde pequeña dado que por el trabajo de su padre nunca tuvo muchos amigos con los que jugar no es lo mismo jugar con los hijos de la Yakuza que con los hijos del panadero pero bueno, tiene este puesto en el top pues aún siendo una ZUNDERES no lo es con todos pero la queremos igual Número 7 Shana, la primera personificación de Rei Kugimiya, diosa del ZUNDERES en el top joder, acabo de hacer otro gigaspoiler Shana es una especie de chica guerrera mágica que pelea contra otros seres oscuros demoníacos para salvar a la humanidad y aunque es ZUNDERE hasta la médula al principio parece una chica de lo más normal al menos hasta que el prota la conoce un poco y entonces comienzan los URUSAIS y los URUSAIS con un poquito más de URUSAI por si no lo habíais escuchado bien en serio, es difícil hacerse al ZUNDERISMO de Shana sobre todo si eres primerizo en el anime y no conoces bien a las adorables ZUNDERES aunque bueno, esta se salva pues no es así con todo el mundo y suele guardar sus arranques de ira y sus arranques cariñosos para el protagonista de la serie la verdad es que hace bastante tiempo que no la veo con el colgante también era una borde? si es que tenía un colgante con el que hablaba y... mirad, dejadlo que solo os estoy confundiendo más Número 6 Misaka Mikoto del anime Toharu Mayutsu no Index esta expert de las más poderosas de la ciudad es la ZUNDERES en un anime hasta RIIIIIIBA de ECHI y porque el siguiente hasta RIIIIBA de personajes femeninos otros tantos de estos también son algo ZUNDERES sí, pero con Misaka ninguna lo mejor de Misaka es que tiene una personalidad en cada una de sus copias o clones la Loli feliz, la ZUNDERE, incluso una KUDERE muy extrema ya hablaremos en otro vídeo de lo que es una KUDERE pero la ZUNDERE es la principal, es la que importa se pelea mucho con el prota, algo peligroso dado el control que tiene sobre la electricidad por suerte el puede anular cualquier tipo de poder lo cual hace que siga siendo una ZUNDERE y no una YANDERE después de matarlo no tiene frases muy reconocibles como el resto de ZUNDERES pero bueno, también es de las menos molestas, si no te gusta este género Número 5 LUIS LACERO la segunda personificación de la diosa del ZUNDERE REI KUGIMIYA sí, todo el mundo la habrá notado, pero es idéntica a Sana solo que con otro peinado, esta es maga en vez de guerrera pero en lo que a ZUNDERISMO representa son exactamente la misma persona LUIS LACERO es una maga con muy mala suerte bueno, más que con muy mala suerte, simplemente tiene un don para hacer explotar todos los conjuros que intenta algo que el pobre Saito, chico de la serie que sufrirá toda su violencia, sus gritos, sus vejaciones y sus torturas sí, sí, esta ZUNDER es de las que tortura, pero de forma maja y erótica, no os preocupéis el pobre Saito tiene que sufrirlo todo solito pero bueno, como en todas las ZUNDERES cuando su grueso muro es derribado se muestra una chica tímida y cariñosa aunque LUIS tiene la habilidad de levantar ese muro a toda hostia por lo que es posible que se enfade y grite y haga explotar cosas exactos minutos después adorable Número 4 Número 4 Hiragi Kagami Dios casi no recuerdo a Kagami de la cantidad de tiempo que hace que no veo Lucky Star pero una perfecta definición de que una no tiene que ser solo ZUNDERES con la persona que le gusta sino con la pesada de su amiga Friki también Kagami es una de las inseparables amigas de Konata y junto a su hermana tiene que soportar todas las locuras de esta solo que Kagami es la típica chica borde que siempre regaña y lleva la contraria a Konata aunque finalmente siempre acaba haciendo lo que esta quiere para mi es la más divertida de todo el top me encantan sus interminables peleas con Konata y como lucha por ser la más perfecta del grupo la más lista, la más experimentada, la más madura y la más normal pero siempre acaba cayendo en las garras frikis de Konata y discutiendo como una friki más chicao y kimono Número 3 Hitagi Senyohahara una de las múltiples ZUNDERES extrañas de Monogatari y digo ZUNDERES extrañas porque Hitagi no es una loli gritona que va por ahí fastidiando los oídos de todos los que la rodean con gritos de violencia pero eso no es estrictamente necesario en una ZUNDERE las puede haber calladitas y Hitagi es una de ellas borde como pocas, violenta como la que más pero igualmente con un gran corazón una vez deja que alguien entre dentro de su vida y esto es lo que podemos ver en Monogatari cuando ararararararararagi después de ser acuchillado con diversos instrumentos escolares consigue que le quiera incluso le presenta a su padre aunque la relación que lleva con su padre bueno no sé en qué tipo de dere incluir eso fue algo muy raro y que más contar sobre ella la verdad es que me peleé internamente pensando a cuál de las chicas Monogatari incluir pero creo que por muy extrañas que sean todas la que más encaja en este top es sin duda Senyo Bahara Número 2 Asuka Langley de Evangelion si, por mucho que me guste Evangelion no puedo conceder a Asuka el primer puesto como la mejor de ellas pues aunque considero ha aportado mucho al género Sundere en la actualidad no es la principal imagen de una de estas me explicaré Asuka fue como un puente aunque no eran tan reconocidas como ahora llevan existiendo Sunderes desde hace muchísimo tiempo en el anime solo que antes eran algo diferente a las lolis con mala hostia que tenemos ahora Asuka fue el principio del cambio fue una de las primeras Sunderes medio pequeñas con coletas que se cabreaban con el chico que les gustaba pero luego eran muy sentimentales las primeras de esas tías insoportables pero que oye al final me han caído bastante bien después de Asuka el tiempo pasó y las Sunderes se transformaron en lo que son ahora pero no hay que olvidar que esta personalidad no nació de las primeras lolitas cabreadas por cierto Asuka Langley de Evangelion piloto de EVA 02 y en un constante amor enfado y hostiazo con Shinji y Kari bueno y masturbación en el hospital pero eso es otro tema Número 1 Aisaka Taiga increíble, inmejorable, insuperable la más conocida a nivel mundial y principal representante de las Sunderes del mundo vale, me he pasado vanagloriándola no, no lo he hecho aunque por supuesto este top está totalmente infundado en mis gustos y cada uno tendrá los suyos propios proporcionalmente hablando hay altas posibilidades de que Taiga acuda a tu mente cuando pienses en Sunderes y dado que ella, Luis Lacero y Sana son la misma maldita loli en diferentes animes también me vale si piensas en las otras la protagonista de Toradora se encarga de demostrar lo muy Sundere que es en todos y cada uno de sus capítulos en todos no va sufriendo un cambio progresivo al principio era a borde y luego se fue haciendo maja no, no, no en todos y cada uno de los capítulos la veremos pasar por el odio, la violencia la veremos siendo un tigre con todos a su alrededor para poco tiempo después dejar aflor sus sentimientos mostrando la fragilidad que esconde dentro de sí transformándose así en un pequeño Neko por eso siempre será la inolvidable Tenori Taiga y hasta aquí este top 10 de las mejores Sunderes del anime segundo top sobre las Deres pues creé hace tiempo el de las Yanderes para quien no lo conozca si el vídeo te gustó y tus nervios por tantas Sundere junta no te han hecho apagar el ordenador con ira no olvides dejar tu like y compartirlo un like tuyo ayuda increíblemente a cada uno de mis vídeos además si quieres disfrutar de los mejores estrenos y los mejores animes full HD y perfectamente subtitulados en la caja de información encontrarás un pase gratuito a Crunchyroll empresa de visionado anime legal donde además encontrarás un link a mi Patreon por si te gusta el trabajo que hago con mis vídeos y estuvieras interesado en aportar me despido ya, creo que necesito tomarme un descanso después de este top ha sido algo... a quien intento engañarme voy a ver Toradora otra vez hasta la próxima